Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices. Experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muy buenas noches, arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Día jueves, ya se nos está terminando la semana. Y fíjense que una de las imágenes que está dando vuelta, no solo en Chile, en el mundo, sabemos que los niveles de delincuencia están, cierto, un poco desatados en Chile. Pero fíjense que hay una banda organizada de animales sintientes. Uy, ¿tienes las imágenes o no? La voy a poner en el wall, a ver. Póngala, fíjense que está dando la vuelta al mundo. Este es un periodista de Chilevisión, estaba haciendo un despacho. Evidentemente la sensación con la que está generándose este tipo de cosas acá, ha complicado un poco la seguridad del sector y también de lo que hoy en día se puede considerar... Una demostración más de que la delincuencia está absolutamente desatada en este país. Hasta los loros te roban, miren. Evidentemente la sensación... Así que las mujeres, la nueva forma de la delincuencia, fíjense en su ar o las mujeres cualquier artefacto, porque la banda de los loros está operando fuerte en Chile. Quiero presentar a la pandilla que me acompaña el día de hoy, el rey de los matinales. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Mejor que ese periodista que fue asaltado por un loro chorro. Oye, quería hacer dos meses de muy chiquitita. La primera, miren la camiseta que saco hoy día. Sí, bonita. Me la mandaron de regalo. ¿De dónde? Jorge Rodríguez, te quiero mandar un tremendo abrazo, me quedó impecable porque es XXXXXXXXXXXXXL. Así que está la pinta. Así que muy agradecido, compadre. Un muy, muy, muy grato gusto verla cuando se abre. Y lo segundo es que mandarle un mensajito a los amigos del Ministerio del Trabajo. A Travejita, este personaje, este corpóreo que anda contestando en Twitter. Oye, me anda contestando los Twitter a mí porque lógicamente está buscando ahí la gente que tiene mayor cantidad de seguidores para poder replicar un poquito el discurso, es vieja esa, colgarse un poco los Twitter activos. Yo quiero saber a dónde mando la boleta porque como yo no soy amigo de ninguno de los personajes del gobierno, ni de Gabriel, ni de Giorgio, ni de Camila, al menos una boletita por ahí se hay que llegar a fin de mes, porque la cosa anda mal. Así que para los amigos del Ministerio del Trabajo y para Travejita, haga la pega y no ande contestando tu it, pues amigo. Ya, ahí está Pancho Rego, amigo de la casa, Pepe Toro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, muy contento de estar acá esta semana nuevamente. ¿Qué andas trayendo acá en la chaqueta, Pepe? La gente pregunta. La tiro, no la tiro. Por si acaso, por si acaso. La tiro, no la tiro. Anda como Chely Baulá. ¿Qué le la tiró? Bueno, gran artista nacional. Son detalles. Gran artista nacional. Oiga, ¿sabes qué? La gente del chat dice, hoy día está más parecido que nunca, Ronaldo. ¿Se hizo algo en la cara, el corte? Como todos los meses, un poquito de peluquería, de cuidarse la cara, de hacerse la cara, un tratamiento facial, hace bien. Ah, pero se hace peeling, se mete láser, ¿qué se hace? No, no, un poco de depilación, una mascarilla. Ah, es metrosexual, Pepe Toro. No, 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 mira, mira, mira. Un mínimo para cuidarse, todos los hombres lo tenemos que hacer. Está bien. Los pies, las manos, es un mínimo. Está bien, está bien. Se preocupa, se gasta parejo, ahí todo bien. No, escucha. No, 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 me estén diciendo tonteras acá, por favor. Amigo de la casa también, habla y se transforma en trending topic. Allen Party, ¿cómo está usted? Allen Party también. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí hoy día. Además, en esta nueva faceta que me ha tocado. Miren, el que sé que le pusieron, abogado y vicepresidente demócratas. Exactamente. El día de ayer ya iniciamos este partido en formación, que se llama Demócrata, un partido que busca recuperar el centro y ser el centro político de Chile. Por lo tanto, estoy muy, muy contento. Ayer tuvimos mucha gente firmando. En los próximos días, obviamente, esto se tiene que depositar en el CERVEL. Y luego de eso, ya se inicia la recopilación de firmas a lo largo y ancho de Chile, para que la gente participe. Tenemos una foto. A ver, póngame la foto, Euge. A ver, póngala en el wall la foto. Ahí está, a ver, ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está el emparte. Y hacen... ¿Y este símbolo qué es? No, este símbolo, para la gente que entendió mal el símbolo. Este símbolo no es white, no sé cuánto, y las posiciones de ultraderecha. No, 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 esto es, significa la D en el lenguaje de señas. Por lo tanto, para que la gente sepa lo que significa, la D es la letra D en el... ¿Qué pasa? Que hay algunos que parece que tienen que practicarla. Perfecto, la D, demócrata. Hay que practicarla, pero es la D de demócrata. Yo pensé que iban a salir con el burrito los demócratas norteamericanos. Ah, el burrito, está buena, buena, buena. Buena idea, Pepe. Una buena idea, la tomaremos. La facturamos. Nuevo partido, nuevo partido, no, en parte, no. Sí, claro, el partido de formación que tiene que ir al CERVEL, luego de eso vamos a estar informando para que la gente se pueda incorporar a través de su clave única. Perfecto, ahí vamos a estar avisando a través de Sin Filtro también para que la gente quiera participar de Demócrata. Muchas gracias. El hombre que más sabe de ópera, literatura, música y distintas cosas. René Daradojo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola amigas y amigos. ¿Qué tal a todos los que miran en la casa y a los que están ya, por supuesto, comentando en el chat? Oye, hartas cosas para comentar. Primero decir que esos loros son una especie invasiva. Ya. Y están en muchas partes de Santiago, están instalados con mucho personal haciendo destrozos, digamos. Sí, sí. O sea, sí. Se uno va a dar analizar. Sí, sí, se mueven ahí articuladamente. Son complicados. Más que estos audífonos no son baratos. Así que ahí lo que le pasó al colega, ahí sobilizamos con él. Oye, por fin tenemos el Partido Republicano y Partido Demócrata. Estamos en un camino al desarrollo, pero extraordinario. Un camino muy importante. ¿Y por qué hace esa mezcla? Porque es como en Estados Unidos, como en Estados Unidos. Ah. Claro, estamos avanzando. A ver, mire, nos llegó algo. A ver, me dice. Estamos avanzando. Ahí digo, ahí llegó algo. Dice, Demócratas, el nuevo movimiento político de Rincón y Walkern. Ya tiene a su vicepresidente, el abogado Gabriel en parte. Me encantó, ustedes saben lo que me gusta del personaje, por lo tanto no hay nada que me guste más que... Hoy día vine sin la polera, no me la puse, pero lo siento, pero es que lavarla de vez en cuando. Oye, vamos a terminar en el metaverso con Avatar aquí en nuestro programa, ¿verdad? Sí, sí, total. Oye, no, 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 pero... Dos recomendaciones de cine, porque hoy día jueves vuelve... ¿Saben qué película vuelve a las salas de cine? ¿Cuál? Mucha gente no la ha visto, además, en cine. E.T., el gran clásico de 1982 de Steven Spielberg, ¿no? E.T. que se quería ir para la casa. ¿En bicicleta? Bueno, como fuera, quería volver a su planeta, quería volver a su planeta como fuera. Y qué bueno que el presidente... No, pues se abranca en bicicleta. Oye, a propósito de la bicicleta, qué bueno que el presidente está andando en bicicleta, qué bueno que presentó la propuesta de reforma a las pensiones. Vamos a estar comentando, ya, vuélvete, vuélvete a los cines, incluso en IMAX, se puede ver ahí en la Plaza Gaña. Gran película. Y llega la nueva película de nuestro ganador del Oscar, Sebastián Lelio. Ya. Por supuesto, se llama The Wonder, el milagro, para traducirlo así rápidamente. Va a estar en una plataforma de streaming a partir de un par de semanas, pero está en algunas salas, en el Cinearte Alameda, en Santiago, en la Cineteca Nacional, me parece, en el Normandía, en el Circuito Cinearte, The Wonder, el nuevo film del gran Sebastián Lelio. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos ET también? A ver, están muy... Ahí está, a ver, ¿qué tiene? A ver, ¿qué va a poner? ¿Lo tiene o no lo tiene? Ahí está. No, no, no. Ah, muy bien, muy bien. Raúl. Mira. Llega en bicicleta ahí. Buena. Ahora, ¿cómo está funcionando la escolta acá? Deben de venir en bicicleta. Hay un color de cabeza para la escolta presidencial tremendo. Ya, ahí está, el presidente de la República anoche dejó grabada la cadena y se va en bicicleta y hoy día parece que en la mañana llegó en bicicleta. Mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo están todos en el panel del frente? Yo feliz aquí con mi panel, bendita entre los hombres y además, sí, yo creo que una de las cosas geniales de este panel es que siempre ha sido mucho más extensivo, más diverso, que aquí aglutinamos todo, aquí van a ser el nuevo Chile, de aquí van a ser el nuevo Chile. Junto a nosotros también, hoy de un amarillo impecable, no sabemos si es una señal o no. Paso, Are, ¿cómo estás? Mirá, muy bien, Gonzalo, gracias por la invitación. ¿Tiene un corazón amarillo usted? Yo tengo un... a mí me gusta el centro, a mí me gusta el centro, no tengo ningún problema con el centro, así que no tengo problemas con los amarillos tampoco, porque el PP tiene tres colores y el amarillo es uno de ellos, por lo tanto es parte de nuestra esencia, eso es reconocerse. Así que yo, feliz, comparto con todos los colores políticos, porque de eso se trata la política, de conversar y así, buscar el mecanismo adecuado para llegar al mejor punto en beneficio a la gente. Y aparte, le queda muy bien con la taza, la blusa. Ah, claro, aquí con Marlico. Vamos a estar hablando de lo que dice Paso Are sobre los acuerdos, conversar y lo que le pasó a Carol Cariola, al Partido Comunista, que salió haciendo declaraciones que era misoginia casi lo que le han hecho. Bueno, junto a nosotros, diputado, trabajador de mil oficios, eterno estudiante, miembro del sindicato, columnista, periodista deportivo en Austria, patriota y libertario, Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Muy, muy bien, gracias. Y la verdad que respecto de lo que es nuestro estupendo deportista y presidente de la República, a mí me encanta ver cómo el Estado empieza a ahorrar. Dense cuenta, se habían gastado hace poco tiempo atrás un par de cientos de millones de pesos en los vehículos blindados por el presidente. Y ahora andan en bicicleta. Y ahora andan en bicicleta. O sea, la verdad es que la situación de seguridad en Chile tiene que haber mejorado mucho, como para que el presidente ya no necesite los vehículos blindados, por un lado, y por otro lado esperamos que los venda. Y continuando con el argumento, la verdad es que este tipo de cosas dan una señal también respecto de cómo se siente el presidente respecto de su oposición. Sabe que esta oposición no lo va a agredir en las calles. Sabe que esta oposición no le va a hacer un atentado. Sabe que está seguro en las calles, porque nosotros creemos en la democracia. Y esperamos naturalmente que eso haga escuela en todos lados. Ahí está Johannes Kaiser. Y junto a nosotros, gran invitada secretaria nacional del Partido de la Democracia Cristiana, Cristiana, Cecilia Valdés, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ambos paneles. Ya nos hemos encontrado en varias oportunidades, así que un abrazo a todos. Esta es su casa, Cecilia. Oiga, le ha salido gente del camino. Amarillo, ahora demócrata. Le salió competencia, ¿no? Se nos ha salido gente del camino. Se nos ha salido gente del camino. Se nos ha salido, para ser más exacta. Bueno, yo creo que es parte del sinceramiento de la política, la voluntad de estar y militar en un lugar donde yo me sienta representado. Y yo la verdad es que lejos de criticar, yo eso lo saludo. La política tiene que develar ciertas convicciones. O sea, ve con buenos ojos, por ejemplo, a demócratas, donde está el en parte y gran parte de la democracia. ¿Disfieres que se está yendo a demócratas? Es parte del juego de la democracia y a mí me parece que eso no hay que truncarlo. Todo lo contrario. Lo que sí uno esperaría es que hubiesen acuerdos más amplios, donde se juntaran más partidos, porque esto de proliferar partidos y partidos partidos también algo dice. De que este sistema político no está funcionando bien. ¿Qué vino usted el en parte? Muy de acuerdo con Cecilia. Agradezco además sus palabras viniendo de la democracia cristiana, partido al que pertenecí y pertenecimos mucho. Un demócrata reúne a mucho más gente que solo la democracia cristiana. Viene gente del PPD, hay gente que viene de la socialdemocracia, hay gente que viene de la centro derecha, incluso liberal. Hay gente que viene desde la independencia, por lo tanto muy contento. Lo que sí creo que es sobre el sinceramiento de la política. La política tiene que sincerarse siempre. El punto no es que la gente se vaya de la democracia cristiana. La gente se está yendo de la democracia cristiana hace mucho rato. Y por una razón muy simple. Y el sinceramiento tiene que ver con que la democracia cristiana pasó a ser un partido que se giró hacia la izquierda, que dejó de representar al centro y que definitivamente en este gobierno ha tratado de ser un partido de gobierno sin ser parte del gobierno. Por lo tanto no sé cuál es el negocio de eso. Pero la verdad es que finalmente lo que hay detrás de esto, creo yo, es el sinceramiento, como bien dice Cecilia, que yo lo agradezco. Pero claramente aquí van a haber espacios de encuentro, por cierto, con nuestros socios de Amarillo, con quienes hemos coordinado todo esto también y hemos conversado profusamente. El problema de la democracia cristiana finalmente, para terminar, es que durante el plebiscito del 4 de septiembre, su directiva estaba en una cosa y su gente estaba en otra. Y eso se demostró los resultados. Por lo tanto, la gente juzgará dónde tiene que irse. Y yo entiendo que hoy día en la democracia cristiana haya dos senadores que ya se fueron, un senador que se quiere ir, dos gobernadores que se fueron, y probablemente muchos más que abandonen el barco, porque ya no se sienten representados por un partido que incluso es capaz de pasar a su Tribunal Supremo, o Tribunal Supremo además que no tiene la competencia, a un expresidente de la República. Oiga, Cecilia, escuchando lo que dice Gabriel, uno podría pensar que la democracia cristiana está como un aspirador mecánico, ¿no? Uno podría pensar que Gabriel aún es demócrata cristiano, porque habla con una soltura de cuerpo después de haberse ido de la democracia cristiana del partido que lo cobijó durante tanto tiempo. Pero yo entré a la democracia cristiana en el año 82. Y la democracia cristiana en ese tiempo, cuando uno ingresó por convicciones, jamás fue de centro. Entonces yo no sé a qué centro se refiere. Sí lo que creo es que la democracia cristiana estuvo capturada un tiempo por personas que perdieron el eje central de la democracia cristiana. O sea, el eje central y los principios, las encíclicas renovaron, las encíclicas, la opción preferencial por los pobres, que yo sepa, de centro no es. Las transformaciones que hizo Eduardo Frei Montalva en su gobierno, la revolución en libertad. O sea, estamos hablando de mecanismos que se ocupó por parte de la democracia cristiana, bastante avanzados, bien revolucionarios y atreviéndose a grandes transformaciones. Entonces no me cuadra con la descripción. Por eso entiendo que no se haya sentido cómodo en nuestro partido. O sea, además, yo creo que el centro político se ocupó siempre por parte de la democracia cristiana. Eso no es un ministerio para nadie, es parte de la historia de Chile. Si Cecilia quiere discutir la historia de Chile, podemos hacerlo a largo. Lo que sí, yo entiendo el nerviosismo de la democracia cristiana. Se le han ido dos senadores, se le van a dos gobernadores. Dos gobernadores, además, con una gran capital política como Claudio Rego y como Patricio Vallespin en la región de Los Lagos. Dos senadores, se está tratando de ir un tercero. Y bueno, uno entiende que cuando las cosas descreman y finalmente se habla incluso, incluso se ha hablado al último tiempo de la democracia cristiana como el fin de la democracia cristiana y como terminar el nombre a la democracia cristiana italiana, que nadie más ocupó el nombre de democracia cristiana. Yo lo entiendo, yo entiendo el malestar, el nerviosismo. Y yo puedo hablar con total libertad. Yo lo dije, que no teníamos malestar, que yo alababa lo que habían hecho ustedes, que a mí me parece un sinceramiento político importante. Yo te escuché, Cecilia, que termine Gabriel. Yo te escuché con mucha atención. Yo entiendo que exista ese malestar y yo tengo todo el derecho, como cualquier chileno, a hablar de la democracia cristiana y de lo que se me plazca en este panelo en cualquier parte. No creo que hablar de la democracia cristiana sea un resquicio, un espacio que le corresponda solo a los democracias cristianas. Son un partido abierto, financiado por todos los chilenos. Por lo tanto, me parece que todos los chilenos tenemos derecho a opinar sobre lo que ocurre en otros partidos, así como tú has opinado sobre lo que ocurre en el centro. Cecilia, ¿usted quiere decir algo? No, sobre solamente el oportunismo político de algunas personas. ¿Oportunismo político? Cuando le sirve una institución, le sirve para mostrarse, trampolir, para ocupar ciertos cargos, y después deja de servirle, bueno, se cambia y uno puede ir rotando en la vida por convicciones y por otro. Bueno, yo no voy a criticar eso, pero a mí me parece que una patudez también referirse a la democracia cristiana después de que cobijó y le dio cargo en representación de nuestro partido a harta gente. Ya, Arran, a ver, ¿qué quiere decir algo, Johanes? Estoy tratando de partir de verdad, pero está sabroso, así que nos quedamos un poquito. Pero me encantaría tirar una base, que es la siguiente. La democracia cristiana efectivamente ha tenido siempre dos almas. La izquierda cristiana, que terminó descendiéndose, es parte de esa alma y se fue al mapa. Entonces, lo que pasa es que usted dice que la democracia cristiana es de izquierda. No es de izquierda. La democracia cristiana internacional, a la organización a la cual pertenece la democracia cristiana, es de centro derecha. Lo es en Alemania a través de la CDU, la CSU, y lo fue en Italia también. Entonces, cuando se habla de... Fueron financiados durante años por la Conrad Adena. Cuando se habla de oportunismo político, yo diría que el oportunismo político, es decirle a los europeos que uno es de centro derecha y recibir plata, y en Chile hacer entonces revoluciones en libertad, donde no se pagan las indemnizaciones que corresponde a la gente que se expropia. Por ejemplo, a través de la ley del... El montal va malendo rumor. ¿No? Porque eso fue un abuso. Sí, podemos buscar todos los documentos que haya de la historia... No cualquier documento. Sí, sí, hay muchísimos. Hay una historia de la falange, imagínate, todos los documentos que podemos encontrar. Pero en el presente hay una pregunta súper concreta. Por ejemplo, los senadores que renunciaron, senador y senadora que renunciaron, Rincón y Walker, llegaron al Congreso con la democracia cristiana, con su apoyo partidario y con sus votos. Y después se desentienden, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? También hay una pregunta para nuestra democracia, porque la democracia es representativa de nuestro concepto. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto cartas en el diario que proponen y dicen, bueno, si se van del partido debían renunciar a sus cargos. O sea, en democracias parlamentarias eso ocurre. ¿De mercenarios en eso? ¿Hay algo de mercenarios en ese paso? ¿De mercenarios? Claro, porque cuando uno se va a un lugar debería dejar el cargo y es la cosa que criticamos todos los que hacemos vida política interna. Ahora ellos son elección popular, pero alguien les dio el cupo. Entonces, es algo que está en discusión y mucho tiempo los partidos políticos lo hemos conversado. O sea, si te vas y te llevas el cargo, ¿no? Y la gente ahí aparece y dice, no, es que el que fue electo fui yo. Ah, y ahí viene el ego personal, pero un cupo de partido. Las elecciones son personales. Porque da lo mismo el partido, porque finalmente... Eso. Las elecciones son personales. Y si uno coloca esa lógica... No son personales. Momento, momento, momento. Y el financiamiento es del partido. Uno defiende ciertos principios políticos en razón de eso a uno lo eligen. Pero una cosa está 100% clara. Si uno le entregase el poder a los partidos políticos para decir, ¿sabes qué más? Usted se va y pierde su cargo. Entonces, tú no tienes personas elegidas por el pueblo. Tú tienes a la directiva de un partido que controlaría completamente lo que sucede en el Congreso. Eso sucede en las democracias parlamentarias. No sucede. No, no, no. Sí, pues. Deja en su cargo. No, no conozco ningún caso en el mundo donde una persona elegida en votación democrática tenga que abandonar el cargo en razón de abandonar su partido. No sucede así en Alemania, Austria, Francia, Inglaterra. No sucede. A mí me da un poquito... Sí sucede. A mí me da un poquito sucede. El argumento... El argumento es... Gabriel, 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 Gabriel. Gabriel, te pido, te pido, por favor, que necesito avanzar con el programa porque tengo dos temas que son muy sabrosos. Y hablando de la democracia cristiana, se indica que sería uno de los partidos que dejó caer a Carol Cariola, aunque en la interna, aunque en la interna dicen que el PP también. Ojo, PP. Y el mismo Partido Comunista la tiró al sacrificio. Aquí está la carta que mandó Carol Cariola. Carta abierta. Quiero agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo recibido desde personas, autoridades, organizaciones... Voy a leer solamente dos párrafos, Euge. Políticas como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar la imagen mía como parlamentaria. Tanto la democracia cristiana como el Partido de la Gente han condicionado bajo diversas excusas el cumplimiento de la palabra empeñada en un acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamento que la bancada de la ADC de la democracia cristiana haya señalado de manera explícita que no votarían por un diputado o diputada comunista, lo que deja en manifiesto el veto a nuestro partido. Oiga, Johannes Kaiser, ¿es solo la democracia cristiana la que está aplicándole un veto al Partido Comunista o son más partidos? No, no, no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Nadie... A ver, cuéntenos lo que está pasando, pero así la firme. Desde el Frente Amplio hacia la derecha existe un consenso de que se requiere otra mesa para poder impulsar iniciativas legislativas que no estén solamente y únicamente al servicio de lo que es la agenda gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Carol Cariola era una garantía de que la agenda política, la agenda legislativa iba a ser la que estableciese la secretaria, la que estableciese al final también Guillermo Teller, porque Carol Cariola es una militante disciplinada del Partido Comunista. Y eso significaba para nosotros, en el trabajo parlamentario, un problema. ¿Por qué? Porque el presidente de la Cámara tiene un tremendo poder, que es el poder de establecer qué es lo que vemos nosotros en la sala. Es decir, ¿qué cosas votamos? ¿Qué cosas efectivamente se transforman en leyes dentro de un periodo determinado? Entonces, el tenerla a ella ahí significaba que proyectos de ley específicamente en materia de seguridad, en materia de, por ejemplo, organización del Estado, o lo que fuese, si no eran 100% del agrado del gobierno, no iban a ser votados, no iban a ser vistos por la Cámara. Entonces, desde la centroizquierda hacia la derecha, y hoy nos dijeron, ¿sabes qué más? Probablemente no sea una buena idea. Por otro lado, yo tengo una crítica que es muy personal también. ¿Cómo vas a tener de presidente de la Cámara de Diputados, me disculparán, al miembro de un partido político que todavía no entrega 30 toneladas de armas internadas en Carrizal Bajo? Es un partido que sigue violando la ley de control de armas todos los días. Carlos Cariola viola la ley de control de armas, diputado. El Partido Comunista, mi estimado Contertulio, el Partido Comunista es responsable de esto, y por lo tanto, naturalmente también su dirigencia, supongo yo. Entonces, Carlos Cariola viola la ley de control de armas hoy, en noviembre de 2022. Le estoy diciendo, le estoy repitiendo nuevamente, el Partido Comunista tiene 30 toneladas de armas. ¿Tiene hoy? ¿Al día los entregó? ¿Hay alguna noticia de que los haya entregado el Estado de Chile o haya eliminado? No, pero usted dice que el Partido Comunista tiene hoy 30 toneladas de armas. Bueno, el año 2009, el 2009 le ofrecieron a la FARC parte de ese arsenal. El 2012 se condenó a un exmilitante del Partido Comunista por tener encaletado parte de ese arsenal. Interesantemente, no se continuó la persecución judicial hacia el partido mismo. ¿Cómo? Lo que hoy el diputado del Partido Comunista... Pero, caballero, el que tiene que demostrar que no sigue violando la ley en esta materia... Usted está haciendo una afirmación y yo le pido que la compruebe, diputado. Señor Nara, le estoy dando la información que ratifica no solamente las declaraciones del ex presidente del Partido Comunista, Luis Corbalán, pero por el amor de Dios, métase a Google si no es tan difícil. Luis Corbalán, que dijo que conservaban las armas por si las moscas. Después, los correos con las FARC donde ofrecían parcialmente... Sí, déjame la página, diputado, por favor. Bueno, me voy a disculpar, me voy a terminar, me pregunta y la respondo. Le estoy pidiendo la página. Me pregunta y la respondo. Y te estoy pidiendo la página. Y te da la página. Deja que termine, Rene, por favor. Entonces, Luis Corbalán, que dice que conservan las armas por si las moscas en los años 90. En los años 2000, la oferta a la FARC de entregarle parte de esos arsenales. Está en la radio Bio Bio, puede verlo, correo FARC, Partido Comunista, hasta el día de hoy está publicado. El año 2002... De que hoy se encuentran 30 toneladas. 30 toneladas. 30 toneladas es lo que se especula, es lo que se especula que no se... Diputado, no se han entregado. Que no se descubrió en que resalve esto. Diputado, la radio Bio Bio dice que hoy el Partido Comunista tiene 30 toneladas de armas. Le estoy diciendo... No, me estoy preguntando. Don René, usted me está escuchando. La radio Bio Bio Bio... La radio Bio Bio... En un artículo escrito hace... Creo que esto fue en 2008 o 2009, una cosa así. A ver, me va a permitir contestarle, caballero, porque si no la falta de respeto es mucha. René, está diciendo que hoy el Partido Comunista... Pero, René, René, René... Siléngase un segundo, caballero, pregúntame responderlo. René, pero estamos que yo... Permítame responderlo. Permítame responderlo, por favor. Y entonces usted va a poder desengañarse por sí mismo. Nada más, nada más. Si eso lo estoy pidiendo. Entonces, el tema... El siguiente. Usted va a los correos electrónicos que están publicados por Radio Bio Bio. Dice, los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista. Póngalo en Google. Entra ahí y va a ver las comunicaciones entre Guillermo Tellier, Lautaro Carmona y la FARC. Donde le ofrecen a la FARC parte del arsenal que tienen encaletado. Y esto es 2008 o 2009. A ver, no, pero corte el car... Entonces usted está diciendo que este año... Usted acaba de decir que hoy... ¿Cuándo entregaron esos arreglamentos? ¿Cuándo los entregaron? Lo que está diciendo Jan Escaiser es que tienen 30 toneladas al momento que lo han entregado y que hay documentos del 2008 y que están guardados. Al día de hoy. Están escondidos. Eso es lo que está diciendo. Usted se juntaba en la República, señor Escaiser. ¿Usted es campeón en defender lo indefendible? No, no, le estoy preguntando. Yo no estoy defendiendo nada. Le voy a decir una cosa. Yo le respeto mucho esa capacidad de defender, literalmente, posiciones indefendibles. Diputado, usted es una autoridad de la República. Le estoy preguntando a la fuente, nada más. Y le estoy diciendo... Pero si se le ha dado tres veces al caballo. Usted me está diciendo que hoy es partido. Le está diciendo que el 2008 parecieron los correos y que hasta el día de hoy no lo han entregado. Por lo tanto, debieran mostrar... De hace siete años. ¿La podemos leer? ¿Ya? ¿Cierto? A ver, ¿qué va a leer? La nota que está aludiendo el diputado. ¿Ya? La nota. Y adentro en la nota, usted va a encontrar un archivo con todos los correos despachados. Estamos hablando de hace siete años. El diputado dice que hoy... Acaba de decir que hoy es... ¿Pero qué relevancia tiene eso? Si no han entregado los arsenales es porque los tienen. No, no, pues déjame leerle la bajada, pues. Radio Villanueva, Santiago y Villanueva, Chile tuvieron acceso el 31 de julio de 2015 a más de 290 correos electrónicos que evidencian la estrecha de relación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o más conocida por parte como militante del partido. Esto es sabido. Esto es conocido. Yo le pregunto hoy. Usted dice que hoy el Partido Comunista tiene 30 toneladas. Pero si no las entregaron nunca. ¿Pero a usted le consta? Porque no las entregaron me consta. ¿Cuál es su fuente? Me consta que las tenían ahí y me consta que no las han entregado. A ver, muchachos, a ver. Yo le estoy preguntando cuál es su fuente. Pero señor, no sé la lógica más elemental. Tengo que meter una mención, muchachos. Ayúdenme, por favor. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Y, uh, esto los quiero saludar con mucho cariño porque se acaban de sumar a la familia de Sin Filtro. Propienet. Propienet, la máquina de ventas inmobiliarias. Atención a esta gran oferta, parcelas desde 5.000 metros cuadrados en el Valle del Elqui a 25 minutos de la Serena. Incluye una casa modular básica de 30 metros cuadrados, camioneta diésel, parrilla y disco para tus asados. ¿A cuánto crees tú? ¿200 millones? ¿150 millones? No, a solo 98 millones. Y los primeros cuatro en reservar pagarán 79 millones. Sí, 79 millones. Entonces, contacta a Propienet, al WhatsApp que está apareciendo aquí abajo y te van a enviar toda la información. Propienet, la máquina de ventas inmobiliarias. Y Revestic, aquí sí que vamos a estar todos de acuerdo. La inteligencia es sexy y una decisión inteligente lo cambia absolutamente todo. Compruébalo con Revestic y podrás rediseñar, remodelar y resaltar y revivir tu casa de una manera sencilla, fácil y eficiente. Sin gastar de más, obviamente, trabajando menos. Deja tu casa como sueñas. Entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos porque seguro hay algo para lo que estás pensando. Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Y no olvides llevar tu auto donde mis amigos de Optiebre Motors. Necesitas hacer una mantención por kilometraje, te están sudando los frenos. No pagues de más. Optiebre Motors realizamos este servicio de forma efectiva, rápida y económica. Además, puedes presenciar todo el servicio disfrutando de un rico café en las cómodas instalaciones de Optiebre Motors. No digas que no te avisé. www.motors.cl y Cortinalia, mis amigos de Cortinalia. Hoy día hablo por teléfono con ellos. Protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas, colores de tus cortinas roller. Por compras en línea tendrás un 60% de descuento. Y si usas el código sin filtro tendrás un 10% adicional. Yo usé el código, así que ojo, el envío es sin costo a todo Chile. Y si prefieres Cortinalia te puede hacer las medidas. Ya lo sabes, más de 120 estudiores a lo largo de todo Chile. ¡Ah! Estoy con una gripe fatal. Así que me voy a tomar un café. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ya. Ahí está. Me dice, muchachos, me dice el test de COI, me dice, ah, me metí de palito, así que estamos bien. Quédense tranquilos. Metí palito. A ver, Euge, póngame la graf. Metí palito. Metí palito. Volvemos, volvemos. ¿Cuál quiere que le da? Podemos estar al tema ahora. Pero la del Partido Comunista. Ah, sí. La del Partido Comunista. Cariola, a ver, y Cecilia, te quiero preguntar. Ah, dale. Y después a ti y Paz también. Cariola acusa a la democracia interna de leto. Bueno, yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la bancada. Las palabras se cumplen. No, estamos aquí hablando sinceramente, supongo que se merece... Ya va a dar un upa. Se merece, digamos... Eso te dice que la DC fue chueca. No cumplió la palabra. No, yo no voy a hablar así de los parlamentarios amigos, pero creo que Cariola tenía todas las atribuciones para ser presidenta de la Cámara. Lo que sí, yo no estoy de acuerdo en esto que se ha llegado a una suerte de rotación permanente del presidente de la Cámara. O sea, aquí no ha habido un esfuerzo mayor por llegar a acuerdos de mayoría en donde el presidente de la Cámara pueda mantenerse por más tiempo que no, solamente unos meses. Y eso lo encuentro delicado para el sistema político. Porque quiere decir que estamos perdiendo la capacidad de diálogo, de ponernos de acuerdo y darle cierta estabilidad a lo que se tramita en el Parlamento. Entonces, eso a mí me preocupa. Ahora, esto yo lo... la verdad que yo no lo comparto. Oiga, Paz, estábamos hablando antes de entrar al programa y yo te comentaba, ¿hay misoginia en esto o aquí están agarrando ciertos elementos, violencia política, están agarrando ciertas banderas que no tienen nada que ver en esto? Mira, yo tengo siempre reparos cuando se utiliza el mecanismo de género en una crítica a una mujer, porque esto es política. Yo aquí soy mujer, pero soy una mujer política. Y podría yo decir que cualquiera de mis compañeros hombres que me pueda emplazar es misógeno porque no piensa como yo, porque me está emplazando. O sea, claramente, cuando se llega ya a utilizar el tema de género en una crítica política, porque yo no he escuchado a nadie hablar que Cariola no se la puede, porque profesionalmente ella está súper apta para el cargo. Si aquí hay una cuenta política, ella le está pasando una factura política. Entonces, cuando hay un golpe político y la otra parte acusa recibo, si la cuestión es en la pública, la respuesta va a ser en la pública también. Por lo tanto, lo que a Cariola le pasa no tiene nada que ver con respecto a género y que la muestra como una cosa débil, porque ella no es débil. Aquí hay una respuesta política que se le está dando al Partido Comunista. Ahora, que hayan otros partidos que se hayan sumado, no, ya eso es otra cosa, pero esto es un tema político y no es un tema de género. No creo que alguien en el Parlamento piense que ella no tenga capacidades para ser presidenta de la Cámara, yo creo que ella tiene las capacidades. Ahora, que ellos tuvieron un tema ahí con la democracia cristiana, con Sergio Mico y que están cobrando facturas, bueno, eso es parte de la política también. Y esta cuestión es... Toma chocolate y paga lo que dé. Mervilá, después voy contigo, Mepe. Sin llorar, yo me sumo a lo que está diciendo la paz, que es sin llorar, o sea, la política ciertamente, a ver, nosotras tenemos, yo, la primera en defender a la mujer, pero yo ya no me defino feminista porque la verdad es que la primera, la segunda, la tercera ola, la tercera ola definitivamente no me representa. ¿En qué sentido a mí no me representa? Yo, las veces que me han llamado por cuota, yo me siento ofendida, porque yo creo que yo soy tan capaz o más capaz que muchos hombres en muchas cosas y lo tengo tan cierto que no tengo ningún problema al respecto. O sea, si alguien me llama a mí, por cuota, yo me siento ofendida porque yo creo que me llamen a mí porque yo soy un... tengo mi valía, porque yo puedo ser mejor. O sea, yo creo en la meritocracia, sean hombres, sean mujeres. Para mí, es más, sí, yo lo digo abiertamente, yo soy independiente, pero para mí la cuota es ofensiva porque parte de la base que nosotras somos menos y nosotros no somos menos. Nosotros podemos darles cancha de ir al lado a un montón de hombres y hay hombres que son mejores que nosotros en otras cosas y a mí me parece que eso está bien y que de alguna manera nosotros podemos tener el acceso a los lugares, pero que no por cupo. Ahora, esto de estas niñitas que se las lavan la boca, me pongo a Karol ahí en ese punto del feminismo y qué sé yo, y después andan llorando, a mí me parece patético porque, es más, instrumentalizan lo que ha sido una lucha inmensamente justa de parte de la mujer de ganarse un espacio, que ojo, siempre tuvimos espacio porque a mí me ha tocado hablar de la historia de la mujer, la mujer en la historia y la verdad es que siempre hemos tenido no solo poder abierto y doy el ejemplo, por ejemplo, el Reino Unido, que han gobernado mujeres y las mujeres han sido lejos, las mejores, Isabel I le cambió el pelo, la reina Victoria construyó un Empire of the Seas y podríamos decir, ahora acaba de morir Isabel II, pero más allá siempre hemos tenido un poder detrás. Ahora, ciertamente en el siglo XX ganamos el poder político, poder votar y participar más activamente, no hay mejor momento que ser mujer hoy día, pero cuando personas como ella utilizan ese discurso y después se ponen como a llorar y acusar frente a cualquier cosa que las están atacando, a mí me parece que, es más, denigra a la mujer en su participación, porque si vamos a participar de igual a igual, bueno, es sin llorar. La política es así, la política es política. Y aquí ella metió la pata de, de alguna manera, ser bandera, digamos, de la prueba, por una parte, pero además, ciertamente, el eje político del país cambió. Y ahí estoy de acuerdo con Yohanes, no es un momento para que sean los comunistas, que ya tienen demasiado poder, porque ciertamente gobierna Teller, no gobierna el presidente, eso está clarísimo, de ponerlo ahí. Y ahí hay un juego político entre los partidos. Y otra cosa que quiero, con esto termino, pero ciertamente muchas veces los partidos se desdibujan. Y yo creo en Winston Churchill en su visión, cambiar de partido, pero no de idea. Hay partidos que se desdibujan, por lo tanto, las buenas personas, si en ese momento no cambian de partido, son simplemente políticos y malas personas. Oiga, Pepe, Carriola también acusa de anticomunismo que se ha instalado. Yo creo que hay algo de eso. ¿Usted cree que hay algo de anticomunismo al interior del Congreso? No, no. Yo creo que en la sociedad hoy día y en los diferentes relatos hay algo de anticomunismo, que me parece muy mal. Ahora, hecho... ¿Muy mal? ¿250 millones de muertos en la historia? No, 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 pero perdón. Te lo pregunto. Pero yo no me considero ni marxista ni comunista, no obstante, la persona que quiera ser marxista y comunista tiene todo el derecho de serlo. Diría lo mismo. Y bien. Por eso, esa es la pregunta. Y me parece incontenable a los dos. Y me parece bien que ellos tengan el derecho a pensar lo que quieran pensar y cada cual con su ideología. Eso es una situación completamente personal. Yo, ahí. Si uno cree verdaderamente en la libertad, entiende que las personas podemos pensar y creer en lo que queramos, sin ninguna imposición. Ahora, cuando la crítica es no a las capacidades de la diputada Cariola, sino a su condición ideológica, hay un espacio de anticomunismo. Y que no lo representa la mayor, la cantidad de votación que ella obtiene en el Distrito 9, ¿no? Por eso la gente también lo vota. Tiene una representación social importante. Y que es mayoritaria, siendo una de las diputadas más votadas del país. Ahora, cuando uno dice el hecho mata relato, efectivamente, hay un hecho que es cierto. Diputados de la ADC, diputados del PDG, que habían firmado un acuerdo administrativo, hoy día no lo cumplen. Está bien. Uno puede entender que las condiciones políticas cambian. Claro. Y la política en sí es dinámica y uno dice, mira, un mes en política es mucho tiempo. Sí. Sí. Y efectivamente, si uno dice las fuerzas políticas democráticas que han estado a la altura del país, deberían dejar de dar este chiste y este show, colocarse de acuerdo y hacer una negociación como corresponde. Si el Partido Comunista hubiese cambiado como lo hicieron los partidos comunistas del este de Europa, es decir, que se movieron hacia la socialdemocracia y abandonaron, hicieron realmente una reforma de sí mismos, de su percepción de cómo se tenía que transformar la sociedad. Nosotros podríamos perfectamente bien decir, oye, ¿cuál es el problema? ¿No? De trabajar con gente que se ha reformado, es lo que pasa con el Partido Socialista. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Partido Comunista chileno? El Partido Comunista chileno no se ha reformado jamás, es marxista, leninista. Es decir, está en la misma línea de lo que estaba el Partido Comunista norcoreano, cubano, del antiguo este de Europa. Y no hay que olvidar una cosa, todas las fuerzas democráticas europeas y occidentales, todas, desde la socialdemocracia hacia la derecha, ¿no? En algún momento se colocaron en bloque en contra del comunismo porque lo percibían con razón como igual de peligroso para las libertades, para la democracia y para los derechos humanos que el nazismo. Y es por eso que tuvimos lo que se llamó la Guerra Fría. Por supuesto. Entonces, venía a decir, no, es que en Chile el Partido Comunista, la verdad, es que es algo así como una socialdemocracia. Y comparar el Partido Comunista chileno con el resto del Partido Comunista de dictadura es muy distinto. Yo no he visto nunca al Partido Comunista chileno desconocer un resultado democrático. Pero yo he visto al Partido Comunista chileno saludar a Kim Jong-un en el aniversario de la Revolución de Corea del Norte. Y no estoy mintiendo en lo que estoy diciendo. Y ponen el Twitter de que Lenin es magnífico. A ver, Pancho, usted quería decir algo. Perdón. Yo he visto muchos personeros chilenos de diferentes partidos valiando la dictadura en China y veo la misma reacción. ¿Quién ha valiado la dictadura en China? La revisión que hace, Johan, respecto de los cambios que han tenido los partidos, efectivamente el Partido Socialista, todos sabemos, en la época de la Unidad Popular era un partido abiertamente declarado marxista-leninista. Con posterioridad y en época de dictadura cambió, sobre todo con su dirigente en el exilio. El Partido Comunista, por el contrario, agudizó sus contradicciones, se fue más a la izquierda y mantuvo su línea ideológica, que es lo que importa de fondo, que es el marxismo-leninismo. El nombre del partido pone el nombre que querás y lo que importa son las ideas y los mecanismos que tú validas para llegar al poder, donde la violencia para ellos es práctica de la política del día a día. Pero me quiero ir un poquito más atrás. Entonces, esta caída de Carol Cariola da cuenta de un problema que tiene el gobierno, que es un problema de falla estructural, de falencia estructural, que es un gobierno que se constituyó con votos prestados. Y como se constituyó con votos prestados, es una coalición pegada con chicles, buen chileno. Así de simple. Y cuando se negociaron, se negociaron las presidencias de la Cámara de Diputados y de las distintas comisiones que tiene la Cámara, la verdad es que tuvieron que llegar a un acuerdo que en política se llama los pirquineros. Que tú empezás a buscar votos por donde podís, empezás a picotear votos porque tú sabes que hay un sector que no te va a poner los votos. Negociaste con la democracia cristiana, después le pusiste una querella a un emblemático a la democracia cristiana y después querís que te vuelvan a poner los votos. No, pues yo creo que son tontos hasta las 12, después de las 12 dejan de ser tontitos. Entonces acá eso es súper importante. Es una falencia que se está mostrando el gobierno. ¿Y a dónde voy con esto? En el momento que Carol Cariola cae, no es que caiga la Carol, cae el Partido Comunista, cae una alma dentro del gobierno, cae no socialismo democrático, cae el Frente Amplio del Partido Comunista, cae a prueba de dignidad, pero cae pese a todo el respaldo político que le intentó meter a Analia Uriarte porque se la jugó a concho porque Carol fuera la presidenta de la Cámara de Diputados. Y ahí yo no veo por qué arriesgaron ese capital político cuando de verdad no había ninguna necesidad de cambiar la dirigencia de la Cámara de Diputados. Si Raúl Soto estaba haciendo una pega en donde nos tenía sobre todo el sector de la derecha, bastante contento. Tranquilo. Tranquilito. Nosotros no estábamos criticando, el hombre estaba haciendo bastante guánime, había llevado muy bien adelante las conversaciones y después de ocho meses por un tema de acuerdos políticos entre los partidos, tú lo bajás y para poner a la cara de Caliola, que había sido además la vocera de todo lo que fue la campaña de la prueba. Acá, muchachos, de verdad, les faltaron dos dedos de frente. Les faltaron dos dedos de frente. Les faltaron dos dedos de frente y un poquito. Y esto es muy raro, sobre todo los amigos socialismo democrático. ¿Cómo no lo calcularon? ¿Cómo no lo pensaron? Si la caída era inminente, era cosa de echar un pie para atrás y no estar defendiendo a un personaje político que, en buen chileno, no le contaba con el apoyo político. El tema del anticomunismo, que ha estado presente en este programa varias veces, bueno, sí, estamos en todos nuestros derechos de declararnos anticomunistas. Yo me declaro abiertamente antimarxista, antireninista, porque en su idea considero que son de falta para el desarrollo de las sociedades. Y no entiendo por qué este lloriqueo, por qué es un lloriqueo de baja monta, de dirigentes emblemáticos que tienen alta cancha política, como para andar llorando porque los tildan de anticomunistas, cuando ellos se declaran antiimperialistas, anticapitalistas, antiimperialistas, en su declaración de principio, en su matrilológica. Esto es Marx y Lenin. Entonces, yo de verdad el otro día le dije, bueno, vayan a llorar a la FIFA, esto es política. Yo coincido en que Raúl Soto estaba haciendo un buen trabajo como presidente de la Cámara. Y vuelvo al punto anterior, aquí había una incapacidad de ponerse de acuerdo, porque estar cambiando el presidente de la Cámara a cada rato, la verdad es que a mí me parece poco estabilizador para un país que tiene que tener cierta gobernanza y estabilidad. Yo con los anti, mira, yo conozco anti-DC también, así que... Pero uno recibe eso, porque no todos pensamos igual y es parte del juego político también. ¿Y de la democracia? Coincido que... Misoginia. Misoginia. Yo la verdad es que... No es. No es. Eso estuvo de más. Misoginia estuvo de más. Pero entendamos también que ha habido una persona que ha sido igual. El bachatán, entonces uno dice cosas. ¿Qué está pasando? Ahora, que todos coincidimos... No sé, Johanna estáis el que hospitaliza. Porque le megan todos los días. No, que todos coincidimos que hay capacidad de ella, y yo efectivamente creo que ella tiene una capacidad, es una persona más abierta, que tiene mucha votación, pero le pesó el anticomunismo. Así como a algunos candidatos de repente le pesa... Es curioso. Le pesa el anticomunismo. A ver, René, es curioso. A ver, René, es curioso. Pero retomando lo que dice Cecilia, yo desde una perspectiva independiente, pero independiente, ustedes saben, la observo, totalmente independiente, totalmente, siempre, totalmente independiente. Pero él fue candidato por comunes. Totalmente independiente. Luego, en los últimos 32 años, porque cuando vuelve a la democracia en el año 90, asume, si no me falla la memoria, por supuesto, José Antonio Viragallo, ¿no? de presidente de la Cámara de Diputados, dura cuatro años, ¿no es cierto? Dura cuatro años, no está esta cosa de que vamos cambiando para que a todos nos toque, porque de eso se trata, de eso estamos hablando para que lo entiendan bien en la casa, que a todos nos toque un poquito del poder, si eso, este es un juego político de la élite política que se quiere repartir el poder, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? para dividirlos por los 48 meses en seis, primero se dividen cuatro, ¿no es cierto? Antes se dividen cuatro, y ahora se dividen seis, ¿para qué? Para que la repartición del poder, ¿no es cierto? Para que a todos nos toque, para que a todos nos toque. Deje a todos más contentos, de hecho al PDG le tocaba hacer en dos años más, creo, tener algún diputado o diputada en la presidencia de la Cámara. Fue una mejor oferta de Chile. Exacto, entonces, fíjense, de eso estamos hablando, de una repartija política, de pura conveniencia, de pura conveniencia. La política, ¿no cree usted, René, que el gobierno, en este caso a los 30 años, y te pregunto también a ti, Gabriel, ¿para qué arriesga todo el capital político de Analia Uriate, que es de los 30 años, para tratar de salvar a Analia Uriate? ¿Por qué? Porque el gobierno no puede entender. El acuerdo lo firmaron en marzo, para repartir las presidencias. Cuando todos sabían que Carlos Cácero era comunista. Todos sabían, todos sabían, todos sabían, todos sabían, yo no creo que, déjame, 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 déjame volver un poquito, cuando René termine. Es que hay cinismo, es que hay cinismo. Pero cuando René termine, no hay cinismo, esto es política. Y resulta que el Partido Comunista ha sido un partido antidemocrata cristiano desde el inicio. Digamos que lo fue contra Eduardo Frei Montalva, digamos que no estuvo en el año 88 con las fuerzas democráticas que recuperaron la democracia, no quisieron en el año 88 ser parte de las fuerzas democráticas, estuvieron por la movilización de masa y por llamar a no votar en el año 88. El Partido Comunista no fue parte del gobierno del presidente Elwin, el Partido Comunista no fue parte del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el Partido Comunista el 25 de noviembre del 2019, cuando este país se incendiaba por los cuatro costados, hizo al día siguiente una lata conferencia de prensa donde dijo que esto era lo peor de lo peor, que esto era una cocina, que esto era un desastre. Y por lo tanto el Partido Comunista nunca ha estado con las fuerzas democráticas. Entonces recordemos eso como para que empecemos a recordar. Segundo, respecto de los ocho parlamentarios democráticos cristianos, aquí se hablaba que los parlamentarios no son parlamentarios, sino que como que votan por ellos, pero votan por el partido. Bueno, me llamaba la atención que la secretaria general de la democracia cristiana está en contra de sus ocho parlamentarios, ocho camaradas democráticas cristianos diputados, quienes han sido extremadamente claros. Y recordemos por qué parte de esto. Aquí en la democracia cristiana hubo diputados, como el diputado Erika Edo, presidente, además jefe de la bancada democrática cristiana, que dijo una cosa que me pareció muy atendible. Él dijo que la querella Sergio Mico era un atentado contra la democracia, contra una persona que fue uno de los discípulos de Jaime Castillo Velasco, que se juzgó por la democracia, que se juzgó por los derechos humanos. Y resulta que eso al partido, a quienes no han sido electos, porque los parlamentarios sí fueron electos, les molesta no cumplir con este acuerdo, que la democracia cristiana advirtió, mientras exista esa querella contra Sergio Mico, no van a existir los votos. Por lo demás, déjenme decirles que esto demuestra que la democracia cristiana, y lo demuestra en la práctica, no es un partido de izquierda. Entonces, cuando aquí se habla de los partidos, se habla de oportunismo y de financiamiento, se dijo hace un rato. Esa es la manera de definir un partido político, o sea, dar pega y buscar plata. Eso no es un partido político. Y yo al Partido Comunista le diría una cosa, simplemente porque vi su declaración, que no era esta, sino esta era la de Carlos Cariola. Al Partido Comunista yo le diría que le dirijo una carta a Jan Infantino, usted me ayuda, diputado, quizás a hablar alemán, Strasse 20, apartado postal 8044, Zürich, Suiza, que es la dirección de la FIFA. Y que vaya ahí a reclamar, porque la verdad es que cuando no están los votos en democracia, no están los votos en democracia. Y lamentablemente el Partido Comunista ha demostrado, desde el 18 de octubre y desde mucho antes, he citado una fase histórica larga, más de 60 años, de cómo se comportó con el presidente Eduardo Frey Montalva. Cómo se comportó el Partido Comunista. O Cecilia Valdés, se te olvida quién asesinó a Edmundo Pérez Sujovich el año 1971. Se te olvida que fue el VOP, que el Partido Comunista estuvo a favor de ese asesinato. No, no, si tú estás muy tranquilo, Cecilia. Te estás espejando. Estoy solo argumentando. Se te olvida que el VOP, que el VOP, que el VOP, que el VOP y el Partido Comunista fueron parte del crimen del ministro del Interior y vicepresidente de la República, Eduardo Frey Montalva, el vicepresidente Edmundo Pérez Sujovich. De eso estamos hablando, de esa gente estamos hablando. Entonces yo me pregunto sinceramente, ¿desde cuándo el Partido Democrático Cristiano ha sido querido por el Partido Comunista? Jamás en la vida, Cecilia. Nunca. Si tú me aclaras en algún momento histórico, a lo mejor me olvido. Ustedes dijeron que es política. Es política. Y no es cariño. Así que cuando hablas de cariño, encuentro... Solamente te voy a decir una frase que dijo Eduardo Frey Montalva. Hay algo peor que un comunista, un anticomunista. Eso lo dijo Frey Montalva. Con todo lo que tú dices, que fue en gran parte cierto, con todo lo que tú dices, porque sabes que... Perdona, el crimen de Venezuela es cierto. Uno se bloquea y deja de hacer política porque se niega a conversar con otros. Y la política es diálogo. Es diálogo con todos. Entonces tú... Pero háblale a tu parlamentario. Pero, a ver, yo dije que no estoy de acuerdo con los parlamentarios lo que hicieron. Pero yo respeto lo que hicieron porque son parlamentarios. ¿Cómo no voy a respetarlo? Si son parte y son camarada. Entonces, ya lo dije súper claro. Entonces no pongas palabras en mi boca que no son. Entonces cuando dices... Cecilia Valdés. Cecilia Valdés. No, mira. Tranquilízate. Y aquí estamos hablando de política. No de cariños más, cariños menos. Entonces, seamos grandes para discutir de política. Pero no que nos coma un personaje para inventar un conflicto que no existe. ¿Por qué te fuiste de la democracia cristiana? ¿Porque nunca pudiste tener un cargo? No, para nada. ¿Y porque ahora lo tienes? ¿Por qué te fuiste de la democracia cristiana? O sea, yo la verdad es que creo que tu pasada por la democracia cristiana fue olfateando. Sí, se podía quedar. Yo milité la democracia cristiana durante más de 20 años y no milité por los cargos. Cecilia Valdés entiende los partidos como lo definió aquí. Oportunismo y financiamiento. Eso significa dar pegue y financiamiento. Cuando yo la cito a ella... Eso lo dije de ti. Cuando yo la cito a ella... No dije del partido. Cecilia, cálmate, por favor. Es que para que lo aclaremos. Cuando te calmes, yo lo voy a aclarar. Yo lo voy a aclarar. No tengo ningún problema en aclararlo, pero si te calma. Lo que yo te pido es que cuando yo cito a Cecilia Valdés, le estoy citando el crimen de Pérez Sujovich, uno de sus camaradas, que fue asesinado por el Partido Comunista, que fue asesinado por el VOC. Y ella me dice, no, es que eso no existió. ¿Cómo que nadie te ha dicho eso? Cecilia, yo entiendo. Porque inventas, tiene un problema mental. A ver, ¿tengo un problema mental? Inventas cosas que yo no he dicho. Y eso no te lo voy a permitir. Porque no me vayas a hablar conmigo. Ya, muchachos, 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 muchachos. Búteamelo a todos. Tengo que saludar a mis auspiciadores y de pal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas, artefactos de baño, enchape, placa o lo que se te ocurre, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Entra a idepal.cl y encontrarás la solución. Los amigos de Idepal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. ¡Ah, Dumin! Me encanta Dumin. Sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz o papel. No sufras más. Déjale todo ese trabajo a Dumin y transforma tu proceso de cobranza ahora. Podrás enviar recordatorios a tus clientes con links automáticos en línea, conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata, saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y si eres pyme, escúchame bien, si contratas Dumin durante el mes de noviembre, vas a obtener un 50% de descuento en los dos siguientes meses. Pide tu demo gratis, ahí está, www.dumin.com, le mete teléfono, camarita, lo escanea y se va a desplegar toda la información. Mis amigos de Todo Taller, prestigio y confiabilidad en importación, distribución y comercialización de herramientas, carros de rastre, equipamiento, industrial, todo, absolutamente todo, traído desde los Estados Unidos a las mejores marcas, stock permanente, precios súper competitivos y herramientas de equipamiento para la industria, taller y para tu hogar. Envíos a todo el territorio nacional con 12 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile, www.todotaller.zael. Tuvimos reunión con Miguel y Javier, así que le mandamos cariño a Miguel y Javier porque se vienen cosas entretenidas, se vienen cositas. Ya, saludamos cariñosamente, obviamente, a mis amigos de Farmacia Socorro, una farmacia talquina con más de 38 años de experiencia, siempre con los mejores stocks, atención al cliente, tratando de ofrecer los precios más bajos, les voy a pedir propóleo, estoy con la garganta pésima, Farmacia Socorro, 38 años de experiencia, ya lo saben, WhatsApp, e-commerce, despacho de domicilio, todo lo que necesites en Farmacia Socorro. Y mis amigos de PeopleWork, firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. ¿Listo? Documento firmado. La digitalización de procesos, recuérdalo bien, es con PeopleWork. Muchas gracias a mis amigos de PeopleWork y Arbenjita, un astro. Ayer, fíjense que a eso de las 9, 5 de la noche, 9, 10 de la noche, Caena, del presidente de la República, que tengo entendido que las deja grabadas, no es como otros presidentes que las hacen en vivo, en directo, porque deja grabado, después se va en la bicicleta, deja metido el tape, digamos. La mayoría de ellos. Ehm, explicó lo que fue, lo que va a ser, digamos, esta reforma previsional. Y el que no estuvo grabado y estuvo en vivo hoy día en la mañana fue Pancho Rico. Así que, Euge, ¿quiere mostrarme alguna gráfica? Y después quiero bajar contigo, Pancho, para empezar a desmenuzar lo que es la reforma previsional. Porque hasta el momento tenemos puros titulares, pero hay que ver la letra chica. A ver, veamos. Ahí está, a ver. Y estamos viendo ahora uno de estos elementos que yo te pongo sobre la mesa, que es efectivamente la tasa de cotización. Países OCDE andan en promedio en 18 puntos de cotización, 18%. ¿Cómo nos acercamos? En Chile estuvimos estancados durante años en 10% en una reforma de 10 años, paralizando el Congreso porque no se discutía. Nosotros creemos que aumentar la cotización es sin duda el camino correcto. El tema del mal chileno, ¿a dónde la tiráis? Si la tiráis un punto estatal... A ti te da desconfianza el tema del Estado, puntualmente, ¿no es cierto? Y a la agrupación... Sí, lo que nosotros buscamos siempre es otorgar la mayor cantidad de rentabilidad a un trabajador. Si lo que nos importa es que a fin de mes el trabajador cuando vea su cartón le diga mira, acá están reflejadas las luquitas que yo metí. Y estas luquitas son mi esfuerzo, mi trabajo, por tanto es mi propiedad. Cuando hablamos de un 6%, como lo está planteando el gobierno, que es un fondo común o un sistema de reparto, independiente de 6 cuentas nacionales, 70%, 30%, ahí ya te mareaste. Si a ti te mareaste el 70%, 30% para acá, una cuenta nacional, ¿qué es una cuenta nacional? Este compadre está hablando mal, ¿debería ser cuenta nacional? No, se llaman cuentas nacionales, porque son registros ficticios, donde la propiedad no es tuya. Si este 6% adicional va a tu cuenta individual, es de tu propiedad. Si tú falleces, es heredable. Esa plata va a rentabilizar los años que tenga que estar dentro. Si va a un fondo común, ese fondo común, por más que te diga el que puede rentabilizar, esa propiedad no es tuya. Es de un fondo común. Ya, ok, es el gran tema, ese 6%. A ver, entendamos un poquito qué es lo que se está diciendo sobre ese 6%, porque el 6% no iría todo al empleado y sería, claro, costo del empleador. Sí, podemos hacer un pequeño paneo porque a mí me agrada mucho... Lento, lento, pero hágamelo en segunda, lento, lento. Me agrada mucho de que por fin estemos hablando temas de fondo, como es la reforma de pensiones, toda vez que tuvimos esto paralizado en el Congreso con intentos desde Bachelet, Piñera en adelante y ahí estábamos parados y la verdad es que a uno le cuesta entender esto porque a los políticos de verdad les debe ser muy difícil tomar decisiones que van en contra de repente del sentir de la mayoría y tomar decisiones difíciles, que es la pega que le corresponde a un político. Y yo este último tiempo no he visto ningún político hablar de las diferencias de jubilación entre hombres y mujeres, que las mujeres se jubilan en el 60 y los hombres en el 65. No he visto ningún político hablar de que la proyección de vida hoy en día de una mujer es más alta en 4 o 5 años que respecto a un hombre. No estoy escuchando a ningún político decir que la mujer cotiza, no es que trabaje menos, cotiza menos que los hombres y que tiene que financiar una pensión que es más larga. No he escuchado a ninguno de los políticos de este último tiempo diciendo ¿sabes qué? Vamos a tener que subir el porcentaje de cotización y eso vamos a tener que hacerlo de alguna manera. Y la verdad es que los políticos todo este tiempo lo hemos visto peleándose por cuestiones que de fondo no van a solucionar los problemas. ¿Y por qué voy a esto? Porque da lo mismo cual sea el sistema que te quieran imponer, desreparto, semirreparto, cuentas nacionales, capitalización individual, cuentas definidas, aporte definido, contribución definida. Pero si tú tienes un mercado laboral como el chileno, donde hay un 37% de formalidad, ningún sistema te es viable. Así de simple, ningún te es viable. ¿Cómo te es el 37%? Si tú miras los países OCDE, el porcentaje de formalidad de los trabajadores es de un 51%. Si tú te vas a Uruguay, acá al lado, es de un 51%. El INE ha dicho este último tiempo que la tasa de informalidad en este país es de un 27% de forma sostenida. En plan informal, un 27%. Informal, un 27%. ¿Por qué me di toda esta vuelta? Porque lo que se está planteando hoy en día es meterle elementos de beneficio definido, que son los elementos propios del sistema de reparto. Aquí voy con esto. En el sistema de reparto son los trabajadores activos, los que estamos como formales, los que están financiando con contratos, hoy en día sumándose muy lentamente, los que estamos boleteando muy lentamente, pero son básicamente los trabajadores formales los que financian a los trabajadores jubilados. En Chile tenemos una tasa de 4 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. 4 a 1. Con eso tú decís, oye, te puedo alcanzar, ¿podría hacer algo para subir las pensiones? Ya, veamos cuánto, veamos lucas. 70 lucas, 80 lucas. El problema es que según la CEPAL en 15 años más nosotros vamos a tener ya no 4 trabajadores, vamos a tener 2.2. Van a bajar los trabajadores formales. 15 años más. 15 años más. Porque en el 6 de la población... Pero solo en el 6, no en la capitalización individual. Amigo, déjeme explicar, después me da la cuchara. Esto es muy rápido, pero esto lo tienen que entender, al menos la gente que nos está escuchando, porque es súper importante. Si la CEPAL dice que en 15 años más va a apostar con 2.2 trabajadores por cada trabajador jubilado, chuta, se te explica complicar. El problema es que según ese mismo informe, en 2050 en Chile va a tener 1.8 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. ¿Eso te dice porque va a haber más gente vieja y menos joven trabajando? Es buen chileno, para que se entienda. Es buen chileno. Las familias antes en Chile tenían de 4 hijos. Sí. 2 hijos, 3 hijos. Hoy en día, lo normal es que las familias tengamos un hijo y cerramos la fábrica. Claro. Y por eso los países europeos principalmente que tienen estos sistemas de barato... O sea, es puro viejo como en Uruguay. No, no. Es parte, porque Uruguay tiene diferencias según incluso cuál es tu labor. O sea, si tú eres el trabajador de este lado, está el sistema. Si tú eres el trabajador de este lado... Ya, es mucho más complejo. Pero son todos los sistemas igual de complejos. A lo que voy yo, es que en la medida en que tú no tengas una tasa de trabajadores formales en ningún otro sistema, va a ser rentable. Y lo que le pasa a los países europeos es que en virtud de esta inversión, que si invierte la tasa o la pirámide poblacional, no te alcanzan los sistemas de barato. Entonces tenés que meter elementos de capitalización individual. Nosotros lo que estamos viendo hoy en día es que este 6% adicional, 6% adicional, ya sea en el 70% o en el 30%, 70% que va a ir a una cuenta nacional, un 30% redistribución, todo ese 6% son elementos de reparto. ¿Por qué? Porque ese 6%, señor mío, trabajador mío, amigo mío que está viendo en la casa, no es de propiedad del trabajador. No es heredable por el trabajador y no hay libertad de elección porque lo va a administrar obligatoriamente un ente público estatal. ese 6%... ese 6%... no, 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 no. No lo ponen empleador, si no hay que trabajar el trabajador. No hay que hacer sueldo. Ya, propone el trabajo. Lo ponen empleador. Lo ponen empleador. Saquemos ese mito, por favor. Saquemos ese mito. A ver, a ver. Muchachos, 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 esto es un tema muy importante y la gente lo quiere entender. A ver, a ver, a ver, yo estaba... A ver, a ver, a ver, a ver, Se muten un poquito, Pancho, necesito pasar a Pepe Toro, al Pepe. Es que yo comparto hasta ahí lo que decía... va a seguir estando en las cuentas de capitalización individual, pero con altas modificaciones, por ejemplo, para la casa de retiro programado, eso quiere decir que para la casa es sistema de herencia y vamos a quedar con rentas vitalicias y si usted quiere heredar la herencia va a ser un privilegio toda vez que va a tener que pagar un seguro adicional, eso va a hacer que tu pensión baje, porque va a tener que estar pagando un seguro y este 6% adicional de propiedad usted no es retiro chavo, no, no existe, es uno de su propiedad no es heredable y tampoco puede decir que es lo mixta, 10 y 6%, nosotros planteamos que vaya a la cuenta de capitalización individual porque porcentualmente aumentan más las fracciones y el cálculo matemático es muy interesante a ver, Pepe o Paz es que el 6% al que se refiere, ese 6% lo pone el empleador, primero aclararlo a la gente de su casa porque hay mucho sí, claro, pero el empleador le puede pagar menos al contratado no, pero ya, ahí habrá que buscar los mecanismos de... todo el sueldo no pone el empleador todo el sueldo no pone el empleador hay que buscar... yo estoy hablando... yo haré, yo haré, yo haré, yo haré me haré, me haré, me haré... es un tema que le interesa a toda la gente por eso les pido por favor me ayuden y hablemos de a uno puede ser que existan mecanismos a lo mejor que el empleador busque saltarse y no pagar ese 6% que ya es una especulación pero tienen que existir los mecanismos de fiscalización también y es un trabajo que hay que hacer pero el 6% lo pone el empleador primero para aclarar, ya, ese 6% sería una cuenta colectiva ¿Por qué? Yo no gano más de lo que ganan Todos en este set Pero no tengo ningún problema En que ese 6% que me van a pagar a mí A ti y a todos Lo podamos compartir con quien tiene menos Y es más, ese 6% No, no solo no cotiza Porque a lo largo de la vida de un trabajador La gente queda sin trabajo y tiene lagunas Y no hay tenis como Permíteme Johan, permíteme terminar Hay mucha gente Ya, pero ese es un porcentaje informal Pero hay gente que queda sin trabajo Y se le generan lagunas Y esas lagunas con ese 6% Que yo estoy disponible Y me imagino que en este panel todos estamos disponibles a compartir Tanto de la clase media Y el más pobre, ese 6% no es solo para la más pobre También es para la clase media Algunos que tenga lagunas Y le vamos a poder suplir las lagunas Entonces es un trabajo colaborativo Pero es que no se van a suplir las lagunas Sí, no, en primer lugar Yo vengo del futuro Yo ya estoy en el sistema Espérate Porque yo tengo 24 años cotizados en un sistema de reparto Yo tengo 24 años cotizados en un sistema de reparto Yo tengo 24 años cotizados en un sistema de reparto Donde el empleador paga una parte El empleado paga una parte Ahora, todo eso es costo laboral Es decir, yo me lo tengo que ganar Todo, tanto lo que supuestamente viene del empleador Como lo del empleado Es parte de mi trabajo Es lo que yo me tengo que ganar Es una estafa al empleado Decirle, ¿sabes qué más? No, viejito, si esto lo va a pagar el empleador Porque es costo laboral igual Es subirle el costo al empleador Y si el empleador no tiene las lucas Te despide Entonces, por otro lado Cuando tú tienes el sistema de reparto En el sistema de reparto austriaco Tú trabajas 30 años completos No ves ni uno Ni uno Ni un peso Aquí tú recibes jubilación siempre En tanto tú tienes lucas en los fondos Y tienes lo que se llama el pilar solidario Y tienes el pilar solidario En Europa, en Alemania, en Austria Tú no pagaste los 30 años Y no ves ni un peso en lo que cotizaste Aquí están haciendo un sistema 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 Aquí están trabajando igual Porque no puedes tener Tú no puedes tener un sistema Tú no puedes tener un sistema Que premia con las platas De los que cotizan De los trabajadores formales Que premia con esas platas A los trabajadores informales Porque se te va a desmoronar Nadie va a trabajar formalmente Y todos se van a ir ¿Cuál es la pensión mínima en Austria? ¿Cuál es la pensión mínima en Austria? Muchachos, todos me están pidiendo la palabra Muchachos Así que por favor tranquilo ¿Cuál es la pensión mínima? 800 euros 1.089 euros 800 euros lo que te queda líquido Está en Google, digamos 800 euros lo que te queda líquido Más o menos De acuerdo, de acuerdo Y tú tienes 200 y tantos euros Que son descuentos directos Para salud y otras cosas Entonces ¿Cuál es la pensión mínima en Austria? Y la productividad A ver que termine de hablar Y el PIB de Austria Es tres veces superior al chileno Es decir ¿Cuál es el PIB de Chile? Tú en Chile Tú en Chile Estás pagando Tú en Chile Estás pagando 500 euros Pero tenés un tercio del PIB austriaco De acuerdo Es decir Estamos pagando la mitad Pero tenemos un tercio del PIB Muchas gracias Por favor, Pepe Y después Magdalena Y después Magdalena Por favor, muchachos Yo creo que Nosotros en Chile existen Dos sistemas Uno para las fuerzas armadas Y un sistema de reparto Que está bien que sea así Voy a decirlo al tiro Para que no enchemos en esa discusión Reparto Sí, reparto Reparto ¿Y no funciona un elemento de financiamiento Con impuestos generales? Sí Ah, pues Entonces, amigos Más seriedad Todos los sistemas de reparto Funcionan con elementos generales De financiamiento Es beneficio de financiamiento A ver, Pepe Termine, por favor, Pepe Sí, ya Siga Cuando decimos Mira Este 6% Volvamos a la capitalización individual En la misma historia De los 30 años O los 40 años Del sistema FP Solo capitalización individual Eso genera en la historia Pensiones de miseria Pensiones de miseria Que fueron resueltas Con el pilar solidario Impuesto por La presidenta Bachelet Y después fueron Aumentadas y mejoradas Por la PGU Aprobada bajo el gobierno Sebastián Piñera Sí Que te da un pilar Básico solidario Sí Por lo tanto Para tener buenas pensiones Se requiere un elemento Colectivo Y de solidaridad Del sistema ¿Qué dice el proyecto de ley? Vamos a aumentar De 10 a 10,5 Que si uno lo calcula Y lo compara Con los países OCDE Es insuficiente En la capitalización individual Pero hay que empezar No, lo estás premiando No, lo estás premiando Al que no cotiza Porque el no cotiza Todos van a partir De la misma base De la PGU Por eso te digo ¿No es cierto? Pero la persona que tiene Capitalización individual Va a tener Va a aumentar su pensión Va a ser distinta A la persona que no cotiza Lo importante aquí En el sistema Lo importante aquí En el sistema Para que la gente Lo entienda Es que ese 6% No lo va a pagar El trabajador De su sueldo ¿Cómo? Eso es importante Lo paga la empresa La empresa Sí El costo empresa Claro que es costo empresa El seguro de cesantía El seguro de cesantía También hay un costo Que es empresa Y se calcula En base a Tu renta imponible ¿No? Tu renta bruta Y por lo tanto Efectivamente La empresa va a aumentar El costo De lo que significa Tener trabajadores Sí Lo va a aumentar Y te va a despedir Si no puede pagarte Pero asimismo Cuando tuvimos El fondo de cesantía También lo aumentó Y nos generó Desempleo Esto no No es que el día Primero de enero El próximo año La empresa Va a pagar 6% Es progresivo Como cualquier Política pública Razonable Tiene que ser Suárez Pero ese 6% Aquí Aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Que yo creo Que no han Que no han comprendido bien Y yo creo que todos Los que nos están Escuchando en la casa Yo lo van a entender Explicándolo En manzana Cuando suben un punto El IVA Ya Es decir Se paga 19% Y lo pagan Las empresas Supuestamente Pero en realidad No lo paga La empresa Si yo vendo agua Y a mí esta agua A mí me cuesta 300 Y tengo un 19% Yo voy a vender Yo voy a vender Mi agua más cara O sea No lo voy a pagar yo Sí, claro Yo voy a juntar Esa plata La voy a pagar yo Pero la va a pagar usted La va a pagar usted Cuando compra el agua Y eso Siempre lo paga El consumidor final Y eso es exactamente Lo mismo que va a pasar aquí Porque esto es un impuesto Al trabajo Y eso va a implicar Que yo No pensemos en las empresas Grandes Pensemos en las pymes Que son las que más Dan empleo en este país Lógico Una pyme Que tiene tanto dinero Pongámosle 100 Para contratar personas Y tiene 3 empleados Y por lo tanto Tenía 33, 33, 33 Pero a él le sale más caro Entonces tiene dos alternativas Una alternativa es O les baja el sueldo Para poder cubrir eso O de pie a uno Súper simple Porque no tiene más lucas Aquí hay una cosa súper clara El sueño es maravilloso Y yo siempre doy este ejemplo Yo tengo un terreno En la playa Yo tengo un terreno Yo tengo un terreno En la playa Y quiero construirme Una ventana maravillosa Con vista al mar Y entonces voy Y cotizo Y saco la cuenta Que no me alcanza la plata No me alcanza la plata Para el ventanal de mis sueños Porque cotice en varias empresas Y no tengo esa plata Finalmente termino haciendo Una gran muralla Que tiene una ventana chica Pero esa es la realidad Entonces aquí lo que hay que comprender Es que el sueño Por supuesto que suena muy bien Pero esto va a provocar En un contexto De contracción económica No va a ser una O sea, no sería una buena idea Yo espero que no pase Porque efectivamente Si esto pasa Y a eso le sumamos Porque para aumentar La pensión universal Necesitan la reforma tributaria Otro error Porque aquí una de las cosas Claro Se viene una mala cosa No, no, no Aquí no es una posibilidad Ministro Marcel De que haya recesión Estamos en recesión Usted lo sabe Y usted al decir Posiblemente Está engañando a la gente Estamos en recesión Y usted quiere meterle Esta reforma Quiere meterle En el fondo Una reforma tributaria Quiere meterle 40 horas Ustedes están De patio De patio Ok muchachos Muchachos Voy a saludar Voy a saludar Voy a saludar Voy a saludar Voy a ir contigo Tranquilo Gastón Devuélvete No pasa absolutamente nada Ellos creían Que nadie los estaba observando Pero se equivocan Porque así funciona El sistema de seguridad Disuasivo de Te Observo Nuestro auspiciador Que nos acompaña Y nos da seguridad Con Monitoreo de cámaras En tiempo real Protegiendo empresas Industria y hogar Cañón de niebla Control vehicular Y control de acceso Y protección a terrenos Cobertura en todo Chile Potencia la seguridad De tu empresa Con Te Observo Y conoce más En www.teobservo.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en Moalia Telemedicina Y presencial en Ñuñoa Un equipo multidisciplinario En la serie de Psicología Psiquiatría Neurológica Pediatría Medicina General Pediatría Fonodiología Y peritaje psicológico Entre otros También hay evaluaciones Y test clínicos Todo absolutamente realizado Por profesionales Certificados Conoce más En centroavanzar.cl Y A ver a quien voy a saludar Inversión Global Quiere invitar a las medianas Y pequeñas empresas A hacer negocios En Estados Unidos Tú te preguntarás ¿Pero cómo? Bueno, puedes crear una empresa O tener una cuenta corriente De Estados Unidos Por solo 1500 dólares Juégatela Porque estás a un solo clic De poder hacerlo Ingresa a www.inversionglobal.cl Y te contactas Con uno de tus ejecutivos Que te va a dar Toda la asesoría legal Y tributaria Inversión Global Líderes en inversión Y KM Ticket Cómo no Mi amigo Mar Volar nunca fue tan conveniente Como ahora KM Ticket El aule De tus pasajes Nacionales E internacionales Te invito a que cotices Tu próximo vuelo En KMTicket.cl Lo vas a seguir En todas las redes sociales Y ahora como si fuera poco Puedes pagar Con 12 cuotas Sin interés KM Ticket El aule De los precios De los vuelos Nacionales E internacionales Y Este opiciador También me encanta Edisur Qué rico Qué lindo Que la gente lea ¿No? Edisur es una editorial chilena Con más de 20 años De trayectoria Que ofrece títulos De importancia internacional Visita www.edisur.cl Además de sus títulos Propios Ofrece un surtido Gigantesco Con más de 20 mil Títulos internacionales En su librería Aule Tengo regalos Ojo Ojo Esto está en compañía Número 1025 Al ladito de la catedral En la plaza de armas Con precios Realmente conveniente Y para todos los bolsillos Así que Ya lo sabes No te olvides Edisur Es tu oportunidad De leer Y fíjate A ver pasita Tengo unos regalos Que me mandó el tío pelado Venga para acá Pasita Vean lo que me mandó Colección Jane Austen No Una maravilla Tío pelado Emblemático De disolver La novela de Jane Austen Orgullo pelado Lo máximo ¿Le gustaron o no? Me encanta A mí la verdad Me encanta Que regalemos libros A mí me encanta Que regalemos libros René René Por favor René Me encanta Que regalemos libros Que la gente diga Es extraordinario ¿No? Cecilia Valdés ¿Quiere decir algo? Mira Solamente quiero recordar ¿Por qué estamos hablando De este tema? Porque la AFP El sistema AFP Fracasó Nos dio cuenta De todo el ahorro Que una vida entera Uno tiene ¿Por qué? Porque la cuenta De capitalización individual Tiene algún defecto No solo la brecha De género Sino también La desigualdad Por lo tanto En este país Hay gente que capitaliza Mucho más Y gente que capitaliza Poco La rotación laboral Es otro efecto Que también Contribuye A tener Baja También El tema de la edad Yo coincido ahí En lo que habían hablado Pero Pero esto Se soluciona Porque el 6% Es un extra No es el sueldo Y que no le engañen En eso Y para eso Se puede hacer denuncia Porque hoy día Si las instituciones Funcionan como la dirección Del trabajo El 6% Es un extra Que será a cargo Del empleador Estoy leyendo textual Ese 70% Va a su cuenta Y el 30% Va a un seguro social ¿Por qué? Porque lo que se pretende Hacer con esto Es un sistema De seguridad Social Y no basarse Solo en el ahorro Individual Que cada persona Tiene Porque este país Sigue siendo desigual Porque las mujeres Ganamos menos Que los hombres Y porque la rotación Laboral Hoy día Es mucho más alta Sobre todas las mujeres Al en parte Usted quería decir algo Y después Pancho Ve que en 3 minutos Algunos detalles Respecto de la Sobre el 6% El 6% Si bien es cierto Lo pone el empleador Al final del día Lo ponemos todo Y no sé si esto Todavía hay que mirar Con mucho detalle Esta reforma Esta reforma Ingresó además Por la Cámara de Diputados Y no por una adición No por una moción Sustitutiva Al proyecto que había De Presidente Piñera Yo creo que vamos a terminar En un 3 y 3 Como era el del presidente Como era el proyecto original Del presidente Piñera Pero sabes que Gonzalo No puedo dejar pasar un punto No puedo dejar pasar un punto Mira yo en política He aprendido muchas cosas Y una de las cosas Que he aprendido Es que los ataques personales La verdad Importan poco Pero si No puedo dejar pasar Que alguien Que habla De un sistema De seguridad social Que alguien Que se dice Parte de un partido Que es humanista Cristiano Le diga a alguien Para denostar Sus argumentos Tú tienes Un problema mental Yo quiero decir Que en Chile El 46,7% De las personas Tiene algún problema mental Y el 60% Tiene una depresión Eso por lo tanto Me parece una falta De respeto El ataque A la salud mental De alguien Como para poder Denostar sus argumentos Lo digo con harta Tranquilidad Juan Pancho Lo conversábamos Otra vez Incluso una vez Lo dijimos al aire Yo he tenido la suerte De poder recurrir A profesionales De la salud mental Hoy no tengo Ninguna enfermedad mental Hoy día afortunadamente No tengo que tomar Ninguna cosa Pero conozco Mucha gente Que sufre mucho Por esto Y familias Que sufren La internación De sus hijos Lo hablábamos Otra vez Me escribió un psiquiatra Lo conversamos juntos Sobre los ataques Que realiza la gente En bullying El bullying Que hace la gente Y por lo tanto Me parece De una irresponsabilidad Me parece De una falta De empatía Me parece De una falta De coherencia Me parece De una falta De humanidad Me parece De una falta De rigor Atacar a alguien Por su salud mental Yo en lo personal No tengo ningún problema En salud mental No tengo ningún problema En aclarar Que en algunos momentos De mi vida He tenido depresión Y he tenido que ir Donde un psiquiatra No tengo ningún problema En decirlo Es una enfermedad normal Como cualquier enfermedad Venga 45 segundos Cecilia ¿Quieres decir algo tú? Sí Solamente Cortito Venga en 30 Que no pongas palabras En la boca De las personas Cuando no son ciertas O sea La argumentación Que yo doy Eso dijiste La argumentación Que yo doy Eso dijiste Dijiste tú tienes Un problema mental Me canvete Me canvete Tú tienes un problema mental Si quieres podemos revisar El tape Lo que pasa es que La gente lo escuchó La gente lo escuchó Gabriel, Pancho Muchas gracias Trial Muchas gracias A la gente de ISUR A todos los que hacen Posible este programa Nos vemos el lunes Y recuerden que mañana Tenemos resumen Especial de Sin Filtro Y hola ArroaSinFiltro.tv Si quieres ser parte De los auspiciar Perdón Hola ArroaSinFiltro.cl Si quieres ser parte De los auspiciar De este programa Y muchas gracias Amigos de Edi Supo que me encanta leer Chau Propianet La máquina En ventas de parcelas Envíanos tus parcelas A nuestro Whatsapp Idepal Expertos en adhesivos Y porcelanatos Elige bien Y ahorra Con la mejor calidad Octiebre Motors Servicios automotrices Experiencia Y tecnología Al servicio De tu vehículo Desde 1979 Más información En www.motors.cl Edisur La importancia De leer Encuéntranos En www.edisur.cl Y en nuestro outlet En compañía 1025 Santiago Revestimientos Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más En revestic.cl Potencia la seguridad De tu empresa Con Teobservo Con Teobservo Conoce más En www.teobservo.cl Rediseña y protege Tu ambiente Con las cortinas Roller Percianas Y toldos Exteriores De Cortinalia Venta en modalidad Venta en modalidad Venta en modalidad Online y presencial En todo Chile Visita www.cortinalia.cl Con DoMint Transforma el proceso De cobranza En tu empresa Y recibe el pago De tus facturas A tiempo Conócenos En www.doomint.com Todo taller Importación Y comercialización De insumos Industriales Desde la zona norte Para todo Chile Encuéntranos En www.todotaller.cl Farmacias Socorro Las farmacias Talquina Que dan confianza Y tranquilidad A Talca Y sus alrededores Encuéntranos En www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile A los mejores precios Con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global Puedes crear tu empresa Y tener cuenta corriente En Estados Unidos Por solo 1,500 dólares Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico Y Psicológico Integral Atiende en modalidad Telemedicina Y presencial En la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando A www.centroavanzar.cl People Work La gestión en recursos humanos De tu empresa Y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos Y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Presentaron Presentaron Sin filtros Sin filtros El Beyaz Un café 100% orgánico